Hablemos de este chico, Hendrik, una joya del Palmeiras de tan solo 15 años, esto ya se está saliendo de control, a este paso las siguientes promesas tendrán 10 años. En fin, este jugador me llamó mucho la atención, muy atrevido, mucha personalidad, agilidad, potencia, velocidad, una habilidad para regatear increíble, un perfil un poco parecido a Romario. Se lo está peleando media Europa, y tanto Barça y Real Madrid ya lo están buscando, no ha descartado ninguno de los dos equipos, aunque ya ha abierto las puertas a ambos. ¿En qué equipo te gustaría verlo?